En el 4 de abril de 2019, siendo las 10.20 horas, estamos a inicio al acto de fallo correspondiente a la Administración Pública Nacional Nº L1-009-1985-S66-2019, relativo a su unir y colocación de señalamiento horizontal de la Red Federal Libre de Peaje del Estado Libre de la Zona 1. Presidente de acto en el periodo César López Obrador de la Dirección General, su director de horas. Está presente el Maestro en Derecho y López Obrador de la Unidad de Asuntos Jurídicos. Por la Cámara Mexicana de la Justicia de la Concepción, está presente el señor Mauro Adán Gutiérrez Renancio. Por el departamento de los datos y estimación, el servidor Garmino Sampos 14. Haremos inicio con la lectura del fallo correspondiente y posteriormente la hemos lectura a la acta del fallo. La Convocante va a dar una revisión y análisis cuantitativa y cualitativa del cumplimiento de los requisitos legales, así como la evaluación de las proporciones de los mecanismos de puntos y porcentajes, para determinar la solvencia de las proporciones presentadas por los visitantes en los términos de lo previsto, en los artículos 38 de la Ley de los Públicos de Servicios relacionados con los mismos, 63, facción segunda, 66, 5, facción segunda y 68 de su reglamento, así como el capítulo segundo del acuerdo por el que se emite a diversos alineamientos, en materia de adquisiciones, argumentos de servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, emitido por la Secretaría de la Revolución Pública, por la Secretaría de la Revolución Pública, por la Secretaría de la Oficial de la Federación, el 9 de septiembre del 2010, y conforme a los dispuestos en la base cuarta, párrafos primero y segundo de la Secretaría de la Administración Pública Nacional, número LO-001985-S36-2019. Por consiguiente, a continuación se describen los resultados de procesos de evaluación de proposiciones. Relaciones de los instantes que de a proposiciones se desechan, se determinó con base a las personales de desechamiento de proposiciones previstas en el artículo 69, del reglamento de la Ley de los Públicos de Servicios relacionados con las mismas, y la base decima cuarta incidencia A y B de la Secretaría de la Administración Pública Nacional, desechar la proposición de los instantes que a continuación se indican con la especificación de la causa. Distantes desechados, señalización nacional a carreteras SASB, infraestructura avial del noreste SASB. Relaciones de instantes que de a proposición de los instantes que son aceptadas por cumplir con los registros legales técnicos y se han alcanzado a la obra. Su propuesta es que igual la mayor puntuación a la misma exigida de 37.50 de los 50 puntos. En obras públicas son las siguientes. Constructora e importador civil de México, SASB. Comunicación vial, SASB. Nombre del instante al que se le adjudica el contrato. Fecha, lugar y hora por la misma que se le adjudica el contrato por la intención de garantía de certificación de entrega de anticipos, por lo cual daremos lectura al acta de fallo. Gracias. Acta de fallo que se formula de conformidad con la resolución de los artículos 39 y 39 mil de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, así como 68 de su reglamento correspondiente a la licitación pública nacional número LO 009000985-E66-2019, relativa a suministro y colocación de señalamiento horizontal de la red federal libre de peaje del estado de Guerrero, zona 1. En la ciudad de Chifrancilla, en el Bravo Guerrero, siendo las 11.20 horas del día 4 de abril de 2019, de acuerdo con la cita notificada mediante los oficios número SCT.6.12.0.0.2.3.277-2019, el 1 de abril de 2019 y oficio SCT.6.12.0.0.2.3.321-2019 de fecha 3 de abril de 2019 a los visitantes que participaron en el acto celebrado el día 15 de marzo del año en curso, según el acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas de esta licitación. Y para conocer el fallo de esta secretaría, se reunieron en la sala de cursos múltiples edificio de planta alto ubicado en el doctor Gabriel Leiva de Alcón, sin número, colonia burócratas, en la ciudad de Chifrancingo de los Bravo Guerrero. Las personas físicas y humorales y servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas figuran la finalidad de esta acta. Preside el acto del C. de Ingeniero César Valencia Sotero, subdirector de Obras, en representación del Ingeniero Salvador Fernández, allá de Director General de Conservación de Carreteras, facultado mediante oficio 3.2.302.007-2019 de fecha 11 de enero de 2019, actuando en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con el conocimiento de la Secretaría de la Atención Pública. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 39 y 39b de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, este acto inició con la lectura del fallo correspondiente a la convocatoria a la licitación anteriormente referida, entregándose al final copia de la presente acta a los visitantes que asistieron a este acto y que acusan recibido por su firma. De esta acta se fija un ejemplar para consulta de los interesados en el edificio B Planta Baja, ubicado en el Dr. Gabriel Leiva Larcon sin Número, de la Colonia Burócratas, en esta ciudad de Chimpancingo, Guerrero, del día 4 al 10 de abril de 2019. Asimismo, se informa que en esta fecha el acta de fallo se difundirá a través del sistema comprador. Una vez analizadas y evaluadas en forma cuantitativa y cualitativa las proposiciones recibidas y considerando aquellos que resultaron elegibles conforme a los criterios de evaluación establecidos en la base cuarta, quinta, matriz, base de puntos y de evaluación establecidos y método de evaluación de propuestas técnicas y económicas de la convocatoria a esta licitación, resultado de lo cual la proposición que reunió los requisitos legales, técnicos y económicos solicitados por la convocante y obtuvo mayor puntaje es la presencia da por la constructora e importadora civil de México S.A.S.B. y por lo tanto se le adjudica el contrato correspondiente a la licitación pública número E.O. 009000985-E66-2019 por considerar que su propuesta con un monto de 13.384.874 pesos con 60 centavos incluyendo el impuesto de valor agregado garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución de los trabajos. La presente acta surtefecto para la empresa constructora e importadora civil de México S.A.S.B. de notificación informa y por ello se compromete y obliga a presentar el documento vigente expedido por el S.A.S.B. en el que emite opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales conforme lo señalado al respecto de una convocatoria a esta licitación, así como firmar el contrato respectivo y sus anexos a las 10 horas del día 8 de abril de 2019 en la sala de juntas de la Dirección General del Centro SZR, edificio A, primer nivel ubicado en el Dr. Gabriel I.Balacos y Número de la Colonia Uro de esta ciudad, en donde además deberá entregar las garantías de cumplimiento y del anticipo a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha en que reciba la notificación de este fallo, conforme a lo indicado en el artículo 48, fracciones 1 y 2 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y 91 de su reglamento, pero invariablemente antes de la firma del contrato e iniciar los trabajos el día 22 de abril de 2019, los cuales tendrán una duración de 70 días naturales. Conforme a lo dispuesto en la base segunda, apartado segundo y la base décima sexta de la convocatoria a la licitación, se comunica a los participantes que las proposiciones desechadas durante el procedimiento de esta contratación, podrán ser devueltas a los licitantes que así lo soliciten, una vez transcurrido los plazos señalados en dichas bases. Para constancia, a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, a continuación firman el presente documento a las personas que intervinieron en este acto de adjudicación, siendo las 11 horas 35 minutos del día 4 de abril de 2019. Y vamos por el terminado de este acto. Gracias. 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 Gracias.